Ventajas de emprender como autónomo o autónoma. Quizás vayas a emprender en solitario tu propio negocio empresarial. Si es así, ¿conoces las ventajas de constituirte como autónomo? ¿Que a qué me refiero? Cuando vas a crear una empresa encuentras diferentes opciones. Sociedad limitada, sociedad cooperativa, sociedad limitada laboral... Estas opciones se llaman técnicamente formas jurídicas que pueden adoptar las empresas. Cada una de las formas jurídicas tiene sus propias características, pero también tiene requisitos. Así, por ejemplo, no se puede crear una sociedad limitada laboral si no hay al menos tres socios promotores, entre otros requisitos. Cuando hay un solo emprendedor, una de las opciones más usuales es la de crear una empresa bajo la forma jurídica de profesional autónomo. El autónomo, o también llamado empresario individual, es una persona que ofrece bienes o servicios para cubrir las necesidades de sus clientes con fines lucrativos. Es decir, un autónomo es un profesional con capacidad para vender sus productos y servicios cobrando por ello. Como puedes ver, un autónomo realmente es una empresa. ¿Qué ventajas tiene? Por norma general, es la forma jurídica con el proceso de creación más económico, rápido y sencillo, comparándolo con otros tipos de empresa. Es un tipo de empresa muy flexible. Es posible combinarlo con trabajos por cuenta ajena o darse de alta o de baja dependiendo de la actividad productiva y la demanda. ¿Y ser autónomo quiere decir que solo uno mismo debe hacer todo el trabajo? Claro que no. Siendo autónomo también podrás contratar a trabajadores. Antes de dar el paso y constituirte como autónomo, ten en cuenta estas tres recomendaciones básicas. Recuerda que un autónomo es una empresa y, por tanto, antes de la apertura de cualquier empresa, es conveniente realizar previsiones. Analiza la viabilidad de tu negocio. ¿Sabes cuánta inversión necesitas? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Tienes una previsión de ingresos y de costes? ¿Y sobre tu mercado? ¿Conoces el tamaño? ¿Cuáles son tus competidores? ¿Dónde se encuentran tus clientes? Infórmate sobre si tu actividad empresarial precisa de permisos o licencias especiales, ya que hay algunas actividades que están obligadas a cumplir algunos requisitos. Es importante conocer esto previamente y, en el caso de que necesites permisos o licencias, saber el organismo implicado, si te llevará algún coste y cuánto tiempo tardarás en tener estos permisos. ¿Vas a necesitar un local? ¿Has visto ya alguno que pueda servirte? ¿Tienes que hacer obras de acondicionamiento? Infórmate en el ayuntamiento de la localidad donde quieras ubicar tu negocio de la normativa local para la apertura de locales empresariales, de los requisitos y permisos necesarios. Bueno, pues entonces seguro que querrás saber qué trámites, a nivel general, debes realizar para crear una empresa como empresario individual o autónomo. Tendrás que tramitar el alta censal en la agencia tributaria, el alta en la seguridad social, diligenciar el libro de visitas y solicitar las hojas de reclamaciones para tenerlas a disposición de tus clientes. ¡Y ya está! Como puedes ver, no es demasiado complejo. Pero si necesitas ayuda con los trámites, recuerda que en los puntos de activación empresarial del Gobierno de Extremadura puedes crear tu empresa con la ayuda de nuestros técnicos de forma ágil y sencilla. Acércate y te ayudaremos a definir tu proyecto y tu plan de negocio. Tan solo tienes que traer tu NIF, tarjeta sanitaria y un número de cuenta bancaria y estarás constituido como autónomo en menos de una hora. Nuestros técnicos también te ayudarán con el plan de negocio y te asesorarán sobre los pasos o subvenciones de las que podrás beneficiarte. Si quieres más información sobre este y otros temas relacionados con empresas, entra en activacionempresarial.gobex.es o acude a tu punto de activación empresarial más cercano. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!